hola que tal amigos de youtube bienvenido a otro a otro vídeo de minecraft en el cual como podemos recordar en el vídeo pasado hice el portal al nether que debe de hacer un templo y hasta ahora recién fui al nether saqué mucho cuarzo, saqué mucho muchos materiales para hacer una especie de templo y bueno no sé cuánto habré estado jugando pero saqué mucho cuarzo y no me alcanzó más o menos para lo que quería así que por ahí vamos le van a echar un vistazo atrás donde está el templo quise hacerlo y no me alcanzó el cuarzo para el diseño así que lo hice así medio medio destructivo le puse un poco de lava encima me voy a alejar después para que y estar bueno tengo que arreglar eso y ahí está el portal no sé qué más pueda poner en algunas cabezas de withers por ahí también encontré una nether force y murí muchas veces ya no tengo murí muchas veces tratando de sacar el el cuarzo tenía llegué a tener 30 y tantos niveles si 36 niveles más o menos dos veces tres veces esa cantidad de niveles y moría moría así que me costó mucho hacer este este templo que está todo feo espero después de arreglarlo y aquí de vuelta al nether ando de mucho 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 buscando buscando cuarzo y ahí ahí morí ahí está la las fortalezas del nether y y nada no creo que necesite más ah de estos también perdí mucho muchos 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 por lo general estos siempre están es muy difícil sacarlos porque están encima de la lava o como se ve en lugares muy altos y voy a arreglar un poquito de esto voy a arreglar un poquito de esto voy a arreglar un poquito de esto vamos porque estar grabando dos cuatro cinco seis horas no hubiera servido de nada así que saqué todo el cuarzo y adelante todo todo este trabajo y hace poco termine de 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 poner los últimos bloques de cuarzo arriba no todo es de cuarzo porque me puse a gastar un montón y bueno arriba fue lo que más o menos me sobró hay un poco ahí un poco de piedra del nether rellene con cualquier cosa para que se vean para que tenga ese aspecto perfecto ahora ah también creo que tengo una cidiana de sobra la dejé lista si si esta lista va a ser la mesa encantamiento creo que son dos de 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 esta cosa de de diamante me so me va a sobrar uno y el libro ah si ahí tengo la forma lista para que no se me olvidara que siempre eh la mesa de encantamientos quiero hacerle también una especie de de biblioteca eh así una cosa más o menos eh a ver como por aquí no todo tan lejos voy a hacer una especie de de villa aquí esta va a ser la entrada principal esta casa la voy a convertir en una mansión porque está toda fea y hacia allá arriba voy a hacer lo que la herrería eh los alimentos algunas habitaciones y arriba el último el último el último el último quiero hacer una especie de molino gigante y poner la mesa encantamiento allá con todos los libreros ahí está el templo eh atrás no sé qué voy a hacer eh qué más qué más y eso tratar de hacerlo lo más rústico lo más mezclado con el ambiente posible a ver no sé muy bien dónde la voy a ubicar pero que va eh creo que tengo la medida correcta si eh ve azul ya está correcto sacamos esto perdón y lo dejamos aquí eh tengo que hacer el tinte 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 rojo tinte azul eh con creo que eran cuatro azul no como era eh cuatro ahí está lana azul sacamos esto hacemos el tinte rojo lo ponemos ahí eran eh no me acuerdo como no me voy a cortar cuantos eran a ver eran eh cinco eran cinco eran cinco me alcanzó como justo un, dos, tres, cuatro, cinco ponemos el tinte sacamos esto y nada tendríamos que ir a ver si es que podemos hacerla saco el cuarzo y vamos allá y vamos allá ¿Qué tengo para subir? Piedra 1 no quiero gastar Tendré que hacer una especie de escalera aca para tener un acceso Aquí arriba más rápido Estas cosas que me sobraron un montón Vamos a ponerlas aquí, aquí, aquí Ya No sé que tan bien se verá de allá Creo que tiene que ser más alta 2 3 Sí, yo creo que está bien A ver cuánto tiene 1, 2, 3, 4, 5 Tiene 5 Vamos a ver esto ahí, esto ahí Esto aquí Y voy a empezar a hacerla desde aca Que me gustaría que estuviera un poco más alto Que si soy yo Sober Sober Indeciso Yeah Vamos a hacerlo entonces desde aquí Primero La lana Azul Blanca Y la Creo que me equivoqué Ahí 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 Sí, me equivoqué Vamos a tener que ir por más lana Sí, voy a tener que ir por mucha más lana Pero voy a dejar esto Esto ahí Necesito Una escalera Allá Necesito alargar más Más este Y ya está La verdad es que se vería mucho mejor hasta acá Creo que no tengo más tinta roja Ponemos uno Me faltó uno En serio me faltó uno Ah, no me alcanza justo Eso ahí Me faltó un tinte Me faltó un tinte rojo Tengo nada para No Coño, casi me Que casi me mató Tinte rojo Tinte rojo Un tinte rojo Aquí está Tinte rojo Lo dejamos ahí Lana Y tenemos nuestro último bloque De lana Bajando voy a sacar Toda esa cosa fea Que está Ahí Ese ahí Ese ahí Esto aquí Y el último Está como para que me caiga Y morir Y ahí está Y ahí está Y pues nada Este video era más Para mostrarle Todo lo que había avanzado Fuera de cámara Que no es mucho Bueno aquí me tiré Me habré tirado Una hora Haciendo El El templo Que gotea sangre Y Ah Y esta escalera La decidí dejar así Porque le da un toque Medio Así como Como Medio Rarete La lava Esta Me costó Un poco Controlarla Pueden ver Ahí Para que no se Escurrera Hacia Todo el lado Y aquí Deje Este espacio Para que se Vea Un poquito Más Un poquito Más Más mono Y nada Vamos a sacar Toda esta tierra O hacer caminos De 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 roca De esta Y Cambiar Cambiar Todo esto Todo esto Hacer una Un tipo Mansión Porque esta casa Está asquerosa Y Que se ve bien La bandera Vamos a verla Un poquito Más de cerca Si Se ve Se ve Dominante Y Bueno Vamos a Vamos a la casa Después tendré que minar Para conseguir más Aero Porque Gasté todo el Aero En En Estas cosas No me di cuenta Que si soy yo Soy Soy Super Tonto Se me Se me Olvidó Las Iluminarias Las voy a hacer Después También Una vez que Tenga De genial La Es que Puesta Más Trolar Deja de Trolearme Una vez que Tenga Decidido Decidido Donde Donde Voy a hacer Las cañas Por ejemplo De aquí Hacia allá Hacia el mar Voy a hacer Una especie De camino Perdón Y aquí Como les dije Voy a Tratar de Traerme Aldeanos No sé Cómo Lo voy a Hacer Pero Para que Ellos Vivan Allá Ahí El Templo Aquí No sé Muy bien Lo que voy a Hacer Pero Algo Que Le Tenga Que Ver Con Magia Para La Mesa De Encantamiento Que Va a Ser Lo Único Que Va A Estar Ahí Y Quizá Guardar Los Diamantes Aquí Arriba Y Nada Más No sé Qué más Puede Hacer Algunas Venturillas Después Bueno Ya cuando Esté Con La Con Mi Pico Y Mi Espada Encantado Los De Diamante Que No Me Acuérdense De De Agastan Una Que Tenga Encantado Eso La Armadura Voy A Empezar A Buscar A Los Endermans Y Conseguir Los Para Encontrar El End Y Intentar De Vencer Al Al Ender Dragon Tratar De De Vencerlo Porque Tendría Que ir Con Armadura De Diamante Con Unos Dos No Con Dos Picos De Diamante Una Espada Arco Flecha Y Todavía Me falta Mucho Para eso Tengo Que Encontrar Más Diamante Yo Todo Lo De Diamante Que Vaya Encontrando Voy A Voy A Ir Guardándolo Que Sería Lo Esencial Pociones De Fuerza Todas Esas Cosas Tengo Que Empezar A Hacer Desde Ya Para Que Como Ya Tengo Ese Objetivo Como El De Todo Como El De Todo Jugador De Minecraft Hacer El Terminar El End Después No sé A qué Me dedicaría Hacer Matar Al Wither Tenía Pensado Instalarle Un mod De Criaturas También Para que Esto Fuera Más Desafiante Porque Estoy Me he muerto De puro Tonto Y Y Me Me Gostaría Que Hubieran Un Poco Más De Bichos Por Ahí Para Para Que La Cosa Se Ponga Un Poco Más Desafiante La Bandera Chilena Por Allá Y La Casa Fea Que Tengo Se Va Convertir En Una Especie De Mansión También Con Ladrillo No Sé No Sé Muy Bien Cómo La Voy A Hacer Quizás No La Haga De Ladrillo Y Nada Eso Sería Todo Y Nada Un Saludillo A Todos Los Que Están Viendo Ahora Más Adelante En Lo Que Voy A Tirar Una Noticia Que Quizás No Les Guste A Muchos Pero Tampoco Es Tan Mala Bueno Ahí Más Adelante Se Las Voy A Anunciar Y Eso Sería Todo Adiós Amigos Me despido Porque Estoy Muy Cansado Llevo Mucho Rato Sentado Así Que Espero Que Que Valoren Mi Esfuerzo Y Nada Nos Vemos En Otro Video Adiós